Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no os preocupéis por qué habéis de decir, qué habéis de hablar, porque el Espíritu Santo es el que habla por vosotros. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.